Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda San Juana Martínez. Es un gusto enorme coincidir en este espacio. Para comentarles lo siguiente, ustedes se habrán dado cuenta que el juicio contra García Luna no está teniendo la relevancia debida en la mayoría de los medios de comunicación en México, salvo honrosas excepciones. Por eso creo que es importante analizar lo que está pasando día a día allá en la Corte en Nueva York y poderlo comentar con ustedes. Creo que todos los mexicanos debemos estar debidamente informados porque este juicio es trascendental para nuestro país. Hoy fue el cuarto día de audiencias y le tocó el turno al testigo protegido Óscar Nava Valencia, apodado El Lobo, ex líder del Cártel del Milenio en Guadalajara. Él afirmó que le entregó más de 10 millones de dólares a García Luna. También dijo que se juntaban entre todos para hacer una coperacha y darle de manera recurrente los millones de dólares a García Luna a fin de recibir protección. Se juntaban, dijo Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Juan José Esparragosa El Azul y Alturo Bertrán Leiva para entregarle de manera recurrente esos millones de dólares a fin de recibir protección y también ataque a otros grupos criminales rivales del cártel de Sinaloa. Como ustedes recordarán, la semana pasada también se habló de sobornos. Le tocó el turno al testigo Sergio Villarreal El Grande, quien dijo que también le entregó millones de dólares a García Luna y que fue testigo como Arturo Bertrán Leiva hizo lo mismo. Así que yo los invito a estar debidamente informados, los invito a hacer las preguntas que consideren en mi nuevo canal en YouTube y para coincidir en este espacio y analizar las noticias. Así que muchas gracias por coincidir. Un abrazo.